porque en estos días ha abierto sus puertas la bodega Cerro del Toro para hablar un poco más y queremos conocer por supuesto todos los detalles estamos recibiendo y tenemos el gusto de recibir y darle la bienvenida a través de la línea telefónica a Martín Vigiano, enólogo de la bodega Cerro del Toro Buenas tardes Martín, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación Bueno, para nosotros es un placer recibirte y bueno, primero que nada contar un poco estas puertas que se han abierto de la bodega que se han abierto para el mundo y para toda la comarca, ¿verdad? Sí, sí, por suerte estamos con esa novedad, hace una semana que abrimos y bueno, muy contento de poder mostrar el lugar que empezamos a construir acá con todo el equipo desde el 2016, seguramente la gente de la zona lo ha visto crecer la plantación de viñedos, que bueno, poquito a poco fueron creciendo, estamos haciendo nuestros primeros vinos y es algo que tenemos pendiente, poder hacer algunas instalaciones, aunque sean mínimas para que la gente pueda disfrutar acá del entorno natural que tiene esta zona de Piriápolis Así que, así con mucha ilusión, estamos ya en la primera semana de apertura y con ganas de que nos visiten Por supuesto, me imagino Primero que nada, y bueno, irnos un poco a la historia, ¿no? Porque si bien sabemos, ¿no? y quienes pasamos por la ruta, podemos ver la plantación que allí hay en el Cerro del Toro y demás ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué la elección de ese sitio y demás? Sí, bueno, esto es un proyecto de la familia Cambara Es una familia japonesa que hace muchos años está en Uruguay Unos 40 años que tienen negocios acá Y bueno, este terreno, que son 800 hectáreas, que comprende el Cerro del Toro, el Camino de las Flores La gente que conoce acá, entonces el terreno abarca, es un rectángulo, es el Camino de las Flores, Camino de los Arrayanes Y el límite está en el mojón del kilómetro 1 del Camino de los Arrayanes Ellos no se habían emprendido en nada acá Simplemente compraron la tierra Y por suerte en 2015 La familia decidió iniciar este proyecto Que era parte de su sueño, de tener su vino propio en Uruguay Y la plantación acá empezó en 2016, son 28 hectáreas de viñedo Que bueno, a la audiencia le puede sonar poco o mucho Pero para ubicarnos más o menos es una bodega mediana para la escala del Uruguay No somos ni los más chicos ni los más grandes Pensando en venderlo en el mercado local De exportarlo también, que eso es otra cosa muy interesante Que ya hemos sacado alguna cosa para afuera Algunas botellas para afuera Y estamos en ese proceso de expansión Otra cosa que también nos hace mucha ilusión Porque nosotros ponemos en la etiqueta el origen Maldonado Pitiápolis Y bueno, estamos de a poquito llegando al mundo Con una botella de vino Que se produce acá y que va a llegar a la mesa Ojalá de muchas partes del mundo Y va a decir Pitiápolis en la etiqueta Lo cual nos llena de orgullo Y nos encanta, ¿no? Y bueno, la tercera pata del canal de venta Y de difusión era esto que estamos comentando ahora Que es la apertura del turismo De este tipo de turismo que hay No solo acá, sino en muchas partes del Uruguay Por suerte, que es el enoturismo El turismo de viñedos y de bodegas Que realmente es una experiencia muy buena Única e imperdible, diría yo Porque uno no solo está en contacto con la naturaleza Sino que está en contacto con el lugar Donde se produce el vino que uno disfruta Entonces como que cierra el círculo de la producción Es algo circular Uno está sentado mirando la planta De donde se cosecha la uva Hablando con nosotros que producimos el vino Y bueno, y probando el producto Entonces es algo muy, muy interesante Y bueno, este negocio es de largo aliento No este proyecto, sino la viticultura en general Entonces, si bien hace un par de años Que estamos en el mercado Y la gente, sobre todo de Piriápolis Y de alrededor, nos va conociendo poco a poco Y como decís vos, la plantación está a la vista Y la gente pasa y nos ve Realmente estamos recién iniciando Es un negocio para muchos años Y bueno, esto es solo el comienzo ¿Qué tipo de suelo tiene el Cerro del Toro? ¿Y por qué la elección de ese sitio? Bueno, está buena la pregunta Porque en realidad La viticultura en Uruguay está dada Básicamente en los alrededores del puerto de Montevideo Montevideo rural y Canelones básicamente Y Maldonado Si bien ahora está de moda Porque ha crecido muchísimo Tuvo al principio de 1900 Fines de 1800 Plantaciones de viñedo De un personaje que la gente de la zona conoce mucho Era Francisco Piriá, ¿no? Entre tantos emprendimientos de Piriá Inmobiliarios y de plantaciones Tuvo viñedo Tuvo 200 hectáreas de viñedo En los alrededores del castillo de Piriá Pero después, lamentablemente Como otras también obras de Piriá No se continuaron Y bueno, con él Con su partida, digamos Quedó también trunco ese proyecto Ese de los tantos proyectos de Piriá Que era olivos y viñedos ahí Entonces, después en Maldonado Hubo un tiempo largo Un siglo donde no hubo viticultura prácticamente Y a principios de este siglo Entre 2001 y 2004 Se empezaron a plantar Impulsados sobre todo Ni calar por la parte turística de Maldonado Pero como vos preguntabas También por la parte natural, ¿no? El suelo El clima y la topografía O sea, no solo Que tenemos en el suelo Sino como está Orientado, ¿no? La topografía En cuanto a las pendientes Y después la cercanía al mar Que da una característica muy particular Al tipo de vinos que se producen Fue creciendo en cuanto a proyectos Hay varios y muy notorios en Maldonado, ¿no? Esta bodea Garzón Y después Hay otro montón de bodeas más pequeñas Pero muy importantes también Y bueno Conscientes de eso La familia apostó a este lugar Que ya había adquirido hace unos años Como conté Y la verdad que el tipo de suelo acá Es muy interesante Estamos nosotros Acá en esta parte más oeste de Maldonado Primero y principal Que estamos muy cerca del mar, ¿no? Acá en línea recta A la playa Son dos kilómetros Entonces Eso genera una condición Una característica del lugar Muy particular, ¿no? Todo Maldonado Es costero Pero acá Este viñedo Es extremadamente cerca Al mar Lo cual no es tan común En Uruguay Y en el mundo, digamos Hay viñedos costeros Pero esto está muy cerca De hecho Desde la viña Se ve Se ve la playa Se ve el mar Hacia el este Hacia punta del este Y a todos los balnearios acá Linderos a A Piriápolis Y eso lo hace muy único En cuanto No solo al paisaje Sino al microclima Y después en el suelo Como te decía De la pendiente Y en general Suelos pedregosos Y muy interesantes Con muchos minerales Muchos tipos de roca De granitos De esquistos Y de cuarzo Como para Para tener también Una variedad Y hacer vinos Muy particulares No digo mejores o peores Pero sí con una identidad Muy marcada, ¿no? Y eso lo... En ese momento Estamos nosotros Transcurriendo Conociendo el lugar Para que nos terminemos De instalar Y tratando de interpretar El lugar Para poder trasladar Eso a los vinos Bien Las uvas Por ejemplo ¿De dónde Se trajeron Y qué variedad Hay en esta plantación? Bueno Viste que en Uruguay No hay variedades autóctonas Digamos Del lugar Son todas variedades En Uruguay Está plantado En todo el Uruguay Hay 6.000 hectáreas Son todas variedades Importadas La gran mayoría Son francesas Pero hay algunas italianas Estoy hablando en general ¿No? En Uruguay Y después hay unas españolas Y puede haber Alguna portuguesa también Acá nosotros En Cerro del Toro Tenemos Como variedades principales La uva Tanat Que es la emblemática uruguaya Que es francesa Otra que se llama Berlot Que también es francesa Y después la tercera Que es muy importante Para nosotros Que es de origen gallego Que es albariño Que es una uvaría blanca Que se hace en vinos blancos Que para nosotros Es estratégica Que Nuestro vino albariño Nosotros Lo presentamos Como nuestra primera Carta de presentación Como una identificación Muy fuerte De los productos Que hacemos Por el tipo de vino Que es Y por el estilo Que nosotros estamos buscando Seguramente Hay uno que está escuchando O otro que le genere curiosidad El vino albariño Cerro del Toro Está marcando No sé si una tendencia O un antes o un después Pero en realidad Estamos Buscando De remarcar Un estilo Una forma De presentar Un vino blanco Con una expresión Muy particular De un tinto atlántico De mar Y bueno Esos son los principales Nuestro albariño Nuestro tanat Después también tenemos Pinot Noir Y Yardone Que son dos variedades También de zonas costeras Como esta que tenemos nosotros Y después un conjunto Y después un conjunto De variedades Que tenemos también Hacemos varietales O mezclas Como por ejemplo Carnefran Petiver 2 Y da Y bueno Por ahí más o menos Estamos La apuesta más fuerte Nuestra Es el albariño Altanata Al Chardonnay Al Pinot Noir Por resumirlo De alguna forma Y sí Son todas importadas Todas variedades importadas Que se reproducen acá En viveros locales Las plantas de viña No nacen de una semilla Sino de la reproducción Asexual Digamos Reproduciendo las varitas Las yemas De que se hacen las plantas Y después se llevan a campo ¿No? Claro ¿Se probó por ejemplo Alguna variedad Y no funcionó acá? Bueno Yo te decía Que somos Este es un Un proceso De largo aliento No te diría Que alguna No haya funcionado Lo que sí que Claramente Algunas funcionaron Muy bien Y muy rápido ¿No? Albariño es un caso Albariño Funcionó muy bien Y muy rápido Y lo que a nosotros Más nos gusta Que marcó Una identidad Muy marcada ¿No? O sea Como una marca Registrada Al lugar Por esa cercanía Del mar Que yo te decía Un vino muy refrescante Con aromas Muy cítricos Y vegetales Y después En los sabores Algo muy Muy refrescante Con muy buena acidez Y un vino Sobre todo Para esta época Que se disfruta mucho Y después Hay otras variedades Que ya sabíamos Que van a funcionar bien Porque funciona muy bien En todo el Uruguay Como Taná Como Merlot Y después Además del albariño Estamos muy contentos Con Pinot Noir Que es una variedad Francesa Muy prestigiosa En el mundo Y muy difícil De producir Que solo en algunos lugares Se da con calidad Y que nosotros acá Por la cercanía del mar Decimos una apuesta Y la verdad Que estamos muy contentos Con Pinot Noir Con Chardonnay También Y el resto Que no nombré No quiere decir Que no nos haya salido bien Pero en realidad Estamos tratando De descubrirla Y de ver El potencial que tiene Bien ¿Dónde se está Procesando la uva Actualmente? Bueno Nosotros todavía No tenemos bodega propia No tenemos Planta industrial El de procesamiento De la uva acá Entonces lo que nosotros Hacemos es arrendar Un espacio En otras bodegas Ahora Hasta esta vendimia Pasada A la 21 Estuvimos en Canelones En el establecimiento Juan y Co Y bueno La proyección Es que vamos a mantenernos Afuera Laborando afuera Un año más Ahora en esta vendimia Y la siguiente Si todo sale Como nosotros pensamos Vamos a empezar A construir la bodega Y a poder producir Acá mismo En el terreno Es una situación Producto de los comienzos De que estamos Enfocados A la plantación De la viña Que requirió Muchísimo esfuerzo Mucha inversión Y dedicación Y bueno Para producir Nuestros primeros vinos Y ganarle Tiempo al tiempo Estuvimos haciéndolo En otros lugares De colegas Donde nos dieron Espacios Y ahora La otra etapa Es encargar La construcción De la bodega Que obviamente La vamos a concretar Más temprano Que tarde Y la gente Va a poder También visitarla Aunque en realidad No deja de ser Una planta industrial Lo que nosotros Queremos mostrar acá Es la parte natural Que ya la gente La puede visitar Y ver Y el entorno Que es la Esencia Del proyecto Bien El proceso De cosecha ¿Cuándo se lleva? Por ejemplo ¿Cuándo se realiza? Mirá Por la cercanía Al mar Y el tipo de suelo Que tenemos nosotros Con rocas Y eso Con piedras La vendimia Es bastante temprana Y las variedades Que tenemos También son tempranas Tempranas ¿Qué quiero decir Con temprano? Con el ciclo De maduración Es bastante temprano Albariño Yardinia Y pinot noir Maduran bastante temprano Entonces nosotros A principios de febrero Ya empezamos La vendimia Y no las tenemos más En general No las tenemos más Del mediados de marzo Entre el 12 Y 15 de marzo Ya estamos terminando No te olvides Que esto De nosotros Estamos muy librados A las condiciones Del tiempo ¿No? De la lluvia Sobre todo Y de la cantidad De días de sol Y de calor Y la acumulación De temperatura Entonces eso va variando Pero bueno Eso es un promedio De estos primeros años Que hemos cosechado Te diría que Entre el 1 Y el 5 de febrero Es el inicio De vendimia Y después bueno El tiempo Va a ir marcando El ritmo Y vamos terminando Más o menos A mediados de marzo Por ejemplo Nos estabas comentando Acerca de Bueno De este Proyecto también Que tuvo en algún momento Piria Que es el De bueno De tener un vino propio ¿No? De esta comarca Existe la línea Alquimia Contanos un poco De qué se trata Y que bueno Que tiene algo Que ver Con la historia De Piria ¿No? Seguro Sí Bueno Tenía la oportunidad De comentarlo Nosotros Comenzamos A sacar al mercado Una línea Una línea Que se llama Cerro del Toro Que es una línea De vinos varietales Y Que no tiene pasaje Por barrica Son vinos del año ¿No? Jóvenes para consumir Frescos Esta hay una de la oriño Un pinot rosé Es una mezcla Que llamamos Tinto Atlántico Después hay un Pinot Noir Tinto Y un Tanat Después fuimos Construyendo Poquito a poco Una línea Reserva Que son Ya uvas Más seleccionadas ¿No? Algunas con pasaje Por barrica Y después Ahora Hace muy poquito Como tú decías Lanzamos al mercado Dos líneas De vinos Que son Un poco más Referenciales Al lugar Una se llama Singular Que son vinos De parcelas Parcelas Quiero decir De bloquecitos De los lugares De los lugares Que donde tenemos El viñedo De una sola variedad En algún caso Que hemos Nosotros Ido Descubriendo Que tiene Una expresión Justamente singular Entonces la línea Se llama singular Y son muy poquitas Botellas Por cada etiqueta Donde nos queremos Mostrar algo Un poco más preciso Y más alta gama Y finalmente En el escalón superior Hemos sacado Al mercado Una línea Que como tú decías Se llama Alquimia Que son tres vinos Uno es un Tanat 100% De nuestras mejores Parcelas de Tanat Después es un corte Tinto Sin Tanat Que en este caso El primero es Merlot Con Petit Verdo Y después Una mezcla también De blancas Perdón Que es Chardonnay Bionier Y Alvarín Son vinos de alta gama Que bueno Tienen esa particularidad De que también Llevan un concepto detrás Que en el caso De Alquimia Nosotros quisimos Con muchísimo respeto No hacer un homenaje A Pitia Ni a su legado Simplemente hacer Una referencia Al lugar Y a la energía Que transmite Este lugar Que seguramente vos Y toda la gente De la zona Lo conoce muy bien Que realmente Tiene un plano De creencia Pero también Tiene un plano De De realidad En cuanto a lo físico De todos estos Minerales del suelo Que acumulan energía Y que Mucha gente Lo aprecia Lo busca Y lo valora Visitando Y estando En Piriápolis Y alrededores De todos esos puntos Energéticos Que tenemos Entonces nosotros Haciendo referencia Al lugar Porque como ya Te lo dije Nosotros Ponemos que El viñedo está En Piriápolis Comunicamos que Somos de Piriápolis No solo No eludimos Nuestro lugar De origen Sino que Lo ponemos En valor Y queremos Contarle a Todo el Uruguay Y al mundo Que la uva Y el vino Se produce acá Entonces como para Coronar todo eso Nosotros Hicimos Ya te digo No me sale bien El término preciso No es un homenaje No es un homenaje Simplemente una referencia Un reconocimiento Un reconocimiento Exactamente Con muchísimo respeto Y con humildad De decir Bueno acá Hay algo que pasa Que es muy importante Y bueno Esa simbología Alquímica Que nosotros Veíamos En la obra De Piriápolis En esos puntos Que toda la gente Conoce acá Como el Cerro El Toro Mismo La Fuente de Venus Y un montón De otros Símbolos alquímicos Quisimos también Juntarlo con Con esto De hacer vino Que también Tiene parte de alquimia De mezclar De elaborar De producir algo Imaginándose Que vamos a generar Algo mejor Que la gente Lo puede disfrutar Y que Que va a permanecer En el tiempo Entonces bueno Nos gustó un poco La idea Para transmitir eso Y con mucho más fuerza Del lugar ¿No? Como ya Te digo Los vinos De alta calidad No solo en Uruguay Y acá Sino en todo el mundo Cuanto más calidad Transmiten más origen ¿No? Los vinos genéricos No se sabe De dónde vienen Y cuanto más Calidad Sobre todo Ahora en el mundo Que la gente Busca el origen La trazabilidad Saber de dónde viene Qué está consumiendo Cómo se hace De dónde sale Nosotros Focalizamos eso En el lugar Es acá El viñedo Se puede visitar Se puede ver Pueden venir Vimendimia Ver cómo cosechamos La uva Y después el vino Que se produce Para que nos cierre El círculo Y después Bueno elegirlo Al vino O no Pero saber Cómo se hace Y dónde sale Con esto De dar a conocer El lugar Los vinos Y demás ¿A dónde Está pensado Llevar Los vinos Y bueno Como tú también decías Es una forma De dar a conocer Este lugar Mirá Nosotros tenemos Planes De expansión En Uruguay Primero El mercado El mercado Local Es muy importante Para nosotros Al ser poquita Producción Nosotros empezamos A vender vino A finales Del 2019 Continuamos Un poco Más tímidamente En 2020 Y ahora En 2021 Estamos Dando pasitos Para crecer Pero como te decía Al principio Estamos comenzando Pero bueno El mercado Local Es muy importante Iniciamos Con la gastronomía Local Con los lugares De gastronomía Local Empezamos Como aliados Porque Las pocas botellas Que teníamos Disponibles Para la venta Nos pareció Que la gente Que produce Alimentos En locales Que se haga La sinergia Con el vino Local Empezamos por ahí Y continuamos Con ellos Desde luego Pero poquito a poco Fuimos sumando Puntos de venta Y lugares de llegada Como vinería Vinoteca Lugares especializados En Montevideo También Y en otras partes Del país Estamos ahora Hemos entrado En una cadena De supermercados Y de tiendas Especializadas Y como te decía hoy Esa es una pata Al mercado local Por esos canales Después está la pata De que la gente Venga al lugar Y se lleve el vino acá Porque la propuesta Que es la excusa Para esta entrevista Era La apertura Del parador Que nosotros tenemos Que la gente Puede venir Simplemente a verlo Y a conocerlo Y nada más Estamos encantados De recibirlos Pueden venir Y hacer una degustación De los vinos Más breve Más extensa Como ellos quieran Degustar Y almorzar Que también tenemos Una opción Con reserva O si no También funcionamos Como tienda Que la gente Puede venir Y comprar Los vinos acá Entonces Para nosotros Es muy importante Darle un valor agregado De explicarle Los vinos Que se están llevando acá De mostrarle el viñedo De decirle Cómo lo elaboramos Cuál es el intento Todo lo que ya conversamos Y la tercera pata Que nos cierra Es salir al mundo Porque El vino uruguayo Tiene su mercado En el mundo Nosotros Estamos abriendo mercados En Reino Unido En Londres Y otros países En Reino Unido Después llegamos También a Japón Un poco también Por la conexión Del origen De los propietarios Pero también Tenemos miras De llegar Desde luego Que a Brasil Que es un gran mercado Para el Uruguay Por cercanía Y por gusto Del vino uruguayo En Brasil Y también En Estados Unidos Y México Así que bueno Estamos en esa tarea No es fácil Llega muchísimo tiempo Pero bueno Nos hace mucha ilusión Como te decía De sacar vino uruguayo Y sobre todo Que diga la etiqueta Periápolis En esta apertura Entonces De las puertas ¿No? De De este establecimiento Bueno ¿Cómo se puede hacer Para visitarlo? ¿Cuáles son las Además de lo que nos contabas ¿Cuáles son los diferentes Paquetes O experiencias Que podemos llegar A tener Para visitarlos? Bueno Nosotros Vamos a estar abiertos Todos los días En verano Por lo menos Hasta todos los días De febrero Inclusive Hasta el último día Hasta enero y febrero Todos los días De lunes a lunes Abrimos a las 11 De la mañana La puerta está abierta Así que pueden entrar Llegar al parador Fácilmente Se meten por el viñedo Hasta el trayecto Para llegar al parador Es muy bonito De realizar Y ahí como yo te decía Funcionamos como tienda Como sala de degustación Y también como almuerzo Los almuerzos Son con reserva Previa Por lo menos De 24 horas antes Y todo el resto No hace falta reserva Aunque sí recomendamos Que hagan la reserva Como para Llegarse el lugar Y nosotros Estar esperándolos Con más Seguridad Y más Más preparados Aunque estamos preparados Para recibirla A la gente Que quiera venir Lo más Es que nos sigan En las redes sociales En Instagram Que es Cerro del Toro O si no Directamente En nuestra página Cerro del Toro Punto Uy Cerro del Toro Punto Uy Ahí van a ver Toda la información Toda la historia Mucho más resumida Y mejor explicada De lo que yo les conté ahora Van a ver Nuestra línea de vinos Y una parte Que se llama Experiencias Experiencias Cerro del Toro Ahí pueden entrar Y ahí está Todo explicado Los precios Hay un calendario Que ustedes pueden entrar La disponibilidad Para reservar Los horarios Las propuestas Hay distintas formas De hacer degustaciones Hay una degustación Que nosotros llamamos Degustación Atlántica Que son tres vinos Nada más Como para probar Una muestra De toda la variedad Que tenemos Después hay una intermedia Que nosotros llamamos Singular Que ya son cuatro vinos De otra gama O hay una que es full Que se llama Experiencia Alquimia Donde Ahí ya son cinco vinos Ahí se proban Los tres Alquimia Los vinos De más alta gama nuestra Y todas esas experiencias Que son las degustaciones Nosotros realizamos Una visita Donde recorremos El viñedo Miramos el lugar Hay las vistas Al mar A la sierra Miramos el entorno Nos paramos Frente a la planta Les contamos En qué momento Del ciclo estamos Que por ejemplo Ahora estamos A un mes de la vendimia Y bueno Conversamos Todo lo que la gente Quiera sacarse Las dudas Hay gente Que viene a disfrutar Del paisaje A sentarse A tomar una copa De vino Y está perfecto Y hay gente Que viene Muy entusiasmada Y muy ávida De conocer Y de preguntar De la viticultura Y nosotros Encantados Estamos De recibirlo Y esas degustaciones Se pueden combinar Con Ya te digo Con almuerzo O sea que uno puede venir A hacer algo muy breve Muy sencillo De degustar Y dar una recorrida O de sentarse A hacer una degustación Muy completa Con almuerzo Y la charla De la recorrida Y pasar Dos, tres horas acá La verdad que Y dedicarle un tiempo Que vale la pena Así que los esperamos A todos CerroelToro.uy Está toda la información Nuestra portera Que estamos acá En Camino de Sarrayanes Kilómetro de Teresa 800 Está el número de teléfono También Y está la página web Así que bueno Sáquense las dudas Nosotros estamos Estamos para recibirlos El teléfono es el 092 703-314 092-703-314 Nos respondemos ahí Por mensaje Por Whatsapp Y también en Instagram Estamos muy activos Así que las órdenes Y muchas gracias Por la nota Por favor Antes de despedirte Queremos Preguntarte O algo que quieras decir Que no hayamos preguntado Y por supuesto Decirte que estamos A las órdenes Ni que hablar Buenísimo No, no Yo creo que fue muy completo Tampoco vamos a Aburrir la gente Muchísimas gracias A la gente que se coló A escucharla Reiterar que estamos Encantados de estar En Piriápolis Somos un equipo De uruguayos De técnicos uruguayos Tanto en Viñedo Como en Bodega En mi caso En la parte de ventas Ahora en servicio acá Todos profesionales De Uruguay Encantados Descubriendo la zona Y bueno Que más queremos Que los vecinos Se apropien de este lugar Porque Yo sé que Mucha gente Ha visto con entusiasmo El crecimiento Sobre todo De la construcción Del paisaje Porque el viñedo Si algo tiene Es que construye El paisaje Muchos vecinos Me han contado Que si bien era lindo Ver el monte Acá en el cerro Ahora que Nosotros hemos plantado También Enriquece muchísimo El paisaje Sobre todo De esta ruta Panorámica Que les desarrollan Es que es muy Muy linda ¿No? Sin duda Nosotros Estamos encantados De recibirlos Y insisto Con la gente local Que se anime A visitarnos Que no hace falta No hace falta Hacer grandes desembolsos Simplemente Venir Entrar Pasar a la portera Que está siempre abierta Y para hablar del lugar Estamos Estamos abiertos Y encantados Así que los esperamos A todos Incluso a ustedes Por supuesto Por supuesto Que sí Tenemos una visita Pendiente por ahí Y además De bueno De recorrer Todo ese lugar Maravilloso La vista que tiene Que como bien tú decías Es increíble Así que bueno Primero que nada Agradecerte por esta nota Como siempre El mayor de los éxitos Para todo lo que siga Y bienvenidos ¿No? Bienvenidos A este lugar precioso Y bueno Y que siga también Creciendo ¿No? Este proyecto Así que bueno Muchas gracias Por la nota Y por supuesto Que estamos a las órdenes Como siempre Bueno Muchísimas gracias a ustedes Y lo mismo digo A las órdenes Para lo que necesiten Muchas gracias Hasta pronto Chao Gracias